El Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional recibió en el último mes 10 denuncias sobre una nueva modalidad de extorsión. Como siempre, lo hacen a través de redes sociales, especialmente Facebook. Crean un perfil falso de una joven mujer que empieza a buscar sus contactos y empieza a interactuar con esa persona. En algún momento dado, toma confianza a esa persona, empiezan a mensajear y le va cargando más fotos, le envía fotos y después aparece otro actor que le escribe ya a través de WhatsApp, después de conseguir el número de teléfono de esa persona, le escribe un WhatsApp haciéndose pasar por un uniformado, por un policía, que le dice que tiene una denuncia, que estuvo acosando a una menor y le empieza a pasar el screen de las conversaciones que tuvo con ese perfil falso. El extorsionador utiliza fotos y nombres reales de comisarios que son fácilmente encontrados en Internet. Normalmente, los que contactan en realidad son personas que están recluidas en las penitenciarías del país. El contacto usualmente se hace por WhatsApp. Se pide un arreglo ahí en ese momento y el pedido de dinero siempre es a través de un pago rápido de dos a tres millones de guaraníes de giro a través de las billeteras electrónicas. El problema mayor es que una vez que la víctima accede a la extorsión, esto continúa. Les advierten que de no colaborar, la supuesta denuncia por haber acosado a una menor de edad pasará a la Fiscalía o que incluso publicarán ese hecho y se lo harán llegar a sus familiares. Después ya cambia, se va a empezar a distribuir a tu gente, si es casado, a tu esposa o a tus hijos. Entonces así le va sacando más dinero. El comisario instó a la ciudadanía a usar mejor las redes sociales para proteger su información. Por ejemplo, es posible establecer que solamente personas conocidas puedan entrar en contacto. Indicó además que es necesario con urgencia mucha educación sobre el uso de Internet para adultos así como para niños y adolescentes.